La Reina Leticia ha presidido este martes 5 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras. Buenas tardes, ¿qué tal están? El Espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido a la presentación de la XX edición del Festival Queer de Andalucía, Andalés Gai, y se trata de una cita que posee una amplia diversidad de películas procedentes de muchos países. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha acogido esta mañana una reunión entre el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, para abordar las preocupaciones de la provincia sevillana. En clave cofrade, Jesús Nazareno, titular de la Hermandad de la O, recuperará la túnica bordada, como así lo ha informado la Junta de Gobierno, en un cabildo general extraordinario. Y en deportes, novedad muy importante y positiva para el Real Betis esta mañana, porque Nabil Fekir ha reaparecido con una aparatosa máscara que le permitirá entrenar con sus compañeros. En el Sevilla tratamos la posible renovación de Quique Sánchez Flores. La noticia ha estado hoy en Sevilla y es que la reina Leticia ha presidido este martes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y el 25 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Raras, organización que dio sus primeros pasos en la capital hispalense. Laura Gómez. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora cada 29 de febrero, este martes la reina Leticia ha presidido en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un acto que reconoce la labor de la Federación Española de Enfermedades Raras desde su nacimiento. En concreto, el próximo 17 de abril se cumple un cuarto de siglo desde que en la capital andaluza naciera la entidad, gracias a siete asociaciones que decidieron unirse con el objetivo de dar visibilidad y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. En la actualidad ya son 418 organizaciones repartidas por toda la geografía española. La farmacia sevillana de Moisés Abascal y Teresa Barco fue pionera al fundar la organización y ser el impulsor del movimiento de los pacientes de enfermedades raras y sus familiares. Doña Leticia, que viene acompañando a la familia Feder desde hace más de 15 años, vuelve a hacerlo este 2024 para compartir el pasado, presente y futuro de la organización, que estará marcado por la investigación, el diagnóstico temprano, el acceso a tratamientos y terapias. Que reconocer la especialidad en genética clínica es medular para impulsar la medicina de precisión y la medicina personalizada. Y también nos ha quedado claro que la prevención va mucho más allá de la primaria. Tiene que ver también con la prevención vinculada a investigación, a diagnóstico precoz y al acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a otras diferentes terapias, porque solo si podemos identificar las causas de la enfermedad podemos prevenirla. Otro día mundial más en el que seguís poniendo palabras a lo que significa convivir con una enfermedad crónica, discapacitante, que casi nunca tiene tratamiento y que afecta a todos los órdenes de la vida. Otro año más buscando que todos nos impliquemos y que las administraciones continúen con su compromiso con las demandas históricas. En este mismo acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado un acuerdo con la Federación Española de Enfermedades Raras. Hoy el Ayuntamiento de Sevilla acaba de firmar con el presidente de FEDER la adhesión de nuestra ciudad a la declaración institucional con motivo de ese día mundial. Porque, evidentemente, el Ayuntamiento de Sevilla se va a implicar a fondo, tanto institucionalmente como materialmente, en la causa de FEDER. Cambiando de tema, los socialistas sevillanos han acompañado este martes a la comunidad educativa y a los sindicatos en la concentración a las puertas de la Delegación Territorial de Educación contra el desmantelamiento de los centros de educación permanente. La parlamentaria sevillana Adela Castaño ha exigido al Gobierno andaluz la retirada inmediata del borrador de decreto de la Junta que regula los puestos de trabajo docente en los centros de educación permanente y ha reclamado a Juanma Moreno que lleve este proyecto a la Mesa Sectorial de Educación para lograr un acuerdo que blinde los derechos del profesorado. A colación de este mismo tema la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en un comunicado ha propuesto potenciar los centros públicos de educación permanente de adultos con la posibilidad de reforzar las plantillas con profesores de educación secundaria manteniendo los servicios actuales y estableciendo la coordinación de estas enseñanzas bajo un único servicio el de planificación de las delegaciones territoriales. La Consejería persigue así ampliar y mejorar la oferta para potenciar la empleabilidad de los andaluces ofreciendo mayores posibilidades de acceso que permitan con mayor garantía una segunda oportunidad para retomar su formación a aquellas personas que lo necesiten o así lo decidan. Cambiamos de tema de nuevo la delegación del Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla ha acogido esta mañana una reunión entre el defensor del pueblo andaluz Jesús Maestu y el delegado del Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla Ricardo Sánchez para abordar las preocupaciones que tiene la provincia sevillana. El defensor del pueblo andaluz Jesús Maestu ha abordado las principales preocupaciones de la ciudadanía de la provincia de Sevilla en una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía Ricardo Sánchez y los distintos delegados territoriales. Maestu ha trasladado al delegado de Gobierno de la Junta actuaciones en materia de vulnerabilidad, infancia y salud y ha señalado los objetivos de la Agenda 2030 que tiene. Y fundamentalmente son las tres P que nosotros tenemos que es las personas todos los temas que en el centro están las personas después cuidar el medio ambiente, el cambio climático la relación del territorio, la movilidad urbanismo, etcétera para ciudades inclusivas y prosperidad que es el empleo. Asimismo, Ricardo Sánchez ha agradecido la labor del defensor del pueblo andaluz. Yo, en definitiva, antes de empezar, insisto a la cuestión principal que nos trae que es abordar los asuntos pues cara a cara, ¿no? Y marcando unas prioridades lo que sí obviamente quiero es agradecer todo el trabajo que hace el defensor del pueblo andaluz y todo su equipo. Ambos han subrayado que ha sido una reunión bastante fructífera en la que se han puesto de manifiesto la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones e instituciones. Vamos ahora con una noticia en clave internacional y es que Sevilla llega a la Feria Internacional de Turismo de Berlín apostando por la promoción del destino Sevilla y buscando el mercado alemán de calidad. Así lo ha asegurado la Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno que ha estado con nuestro compañero Antonio Costa desde Berlín. Cuéntanos. 101 Sevilla visita la ITV de Berlín la feria probablemente la líder del sector turístico mundial. Visitamos Fitur, visitamos la World Travel Market de Londres y no podíamos faltar en esta cita. Muy importante para promocionarnos para promocionar Sevilla y Andalucía entre el sector turístico alemán. Y no solo el alemán, porque también otros muchos países visitan esta feria. También tienen mucha fuerza aquí los países nórdicos. Muy importante también este público para toda nuestra región. Hemos podido ver presentaciones. Hemos seguido la presentación de Arturo Bernal del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía presentando ese Andalusian Crash, esa preciosa campaña. También hemos podido hablar con Angie Moreno delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla que ha puesto en valor los diferentes atractivos que tiene la provincia. Como por ejemplo esa Bienal de Flamenco. Y es que es muy importante promocionar nuestra cultura, nuestro arte en todas estas citas. Nosotros seguimos trabajando en la promoción del destino Sevilla. Son unas ferias cargadas de trabajo, muchísimas reuniones técnicas con aerolíneas, con proveedores y sobre todo buscando este mercado alemán tan importante para la ciudad de Sevilla. Nosotros tenemos los nichos, como bien dices, que son Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, que son clave para nosotros y que además Alemania representa un turismo de calidad muy potente que repercute muchísimo en la ciudad porque el gasto medio es bastante elevado. El turista alemán sí repercute de verdad en la ciudad de Sevilla y bueno, pues estamos ahí para trabajar y diversificar esa oferta que nos permita ampliar ese número de pernoctaciones que es lo que tenemos que conseguir. Bueno, pues como digo, centrados, estamos muy centrados en el tema de las conectividades aéreas. También vamos a anunciar un congreso, eso será mañana. Vamos a promocionar la Bienal de Flamenco mañana en el Instituto Cervantes también. Así que bueno, vamos a tener mucho protagonismo, no solo turismo, sino también la cultura de Sevilla. La Semana Internacional de la Moda en Andalucía abre sus puertas con una edición renovada que apuesta por la internacionalización, la juventud y la artesanía. La vigésimo primera edición de la Semana de la Moda se celebrará en Sevilla del 7 al 14 de marzo en diferentes escenarios y con una variada programación. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de la vigésimo primera edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía, presentada por el Delegado de Empleo, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, el Director General de Code Eventos, Francisco Valderrama Uceda y el Director de Sima 41, Ignacio Gurrea. Esta edición se desarrollará en diferentes puntos de la capital hispalense del 7 al 14 de marzo. Orgullosos de apoyar y de participar en esta Semana Internacional de la Moda, sobre todo porque apuesta por un sector que no solamente genera empleo y riqueza en nuestra ciudad. La Moda ha conseguido que se pronuncie el nombre de Sevilla en todo el mundo como referente de internacionalización, de innovación, de vanguardia. Y eso es de agradecer. Numerosas instituciones apoyan la edición más internacional de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía. Sima 41, con el impulso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se convierte en un escaparate de promoción. Queremos, mediante la fusión del patrimonio, la cultura, la artesanía, elevar la proyección internacional de Andalucía, promocionar la imagen de marca de turismo andaluz asociado a la cultura, al rico patrimonio y al talento joven creador de los diseñadores andaluces. Desde este próximo jueves y hasta el día 14, habrá en la capital hispalense desfiles, shooting urbanos, presentación de diferentes firmas de moda, mesas redondas y una indiscutible apuesta por la juventud y el ámbito universitario internacional. Hablemos ahora de cine. Y es que el Espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido la presentación de la XX edición del Festival Queer de Andalucía Andaluskai. Se trata de una cita que posee una amplia diversidad de películas procedentes de países muy variados. Andaluskai celebra este año su 20 aniversario con una programación a la altura de la efeméride. Por ello, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla Blanca Gastalber ha asistido a la presentación valorando el papel de las instituciones en este tipo de iniciativas. Es importante que apoyemos todos los ámbitos y hoy estamos aquí para apoyar el LGTBI y siempre estaremos, estamos deseando de comenzar el mes de la diversidad, que queda muy poquito, y desde el Ayuntamiento de Sevilla continuaremos apoyando. Son 20 años y quiero darle la enhorabuena y animar a que todo el mundo participe. La inauguración que tiene lugar este jueves 7 de marzo estará protagonizada por una premiere de una película española llamada The Summer with Carmen. El director del festival, Andrés Vega, ha anunciado la presencia en la cita de Gina Marvin, una famosa artista rusa que está exiliada en Francia por su orientación sexual. Vega ha valorado la longevidad de esta cita. Es un festival que ya tiene 20 años de trayectoria, tenemos como un público muy habitual y muy fiel, las galas siempre se suelen llenar y aparte de eso, las actividades paralelas, las inscripciones ya están casi al completo. Asimismo, la coordinadora de formación de Andales Gai, Patricia Ortega, ha expresado cuál es el objetivo del festival. El mayor reto es encontrar, sumar que el festival no solamente se ha visto como un festival LGTB de nicho, de un tema específico, sino que estas películas sí son LGBT, pero son películas que tienen géneros, temáticas, personajes que son atractivos para todos los públicos. Ortega ha señalado que la programación contará con actividades paralelas al visionado de películas con talleres prácticos para aprender a realizar un cortometraje. Cambiando de tema, la Diputación de Sevilla ha presentado el cartel y la programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, un programa que acoge 8 municipios, 18 compañías y 50 funciones desde este mes de marzo y hasta final de año, financiadas con más de 300.000 euros. El Diputado Provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha presentado el Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, CIPAEN 2024, uno de los programas estables del área financiado en esta anualidad con más de 300.000 euros. El CIPAEN, que se celebra en la provincia desde 1997, acogerá esta edición a un total de 18 compañías, que desde marzo hasta final de año sumarán un total de 50 funciones. Se trata de un programa que viene desde un circuito que viene desde 1997, es un programa estable que permite a municipios de la provincia, en este caso a ocho municipios, pues tener una programación de una altísima calidad, con espectáculos de mediano y gran formato. El diputado ha estado acompañado en esta presentación por la cantante María Villalón y representantes municipales. En el caso de La Rinconada, pues nos va a permitir abrir el telón conjuntamente de dos teatros, como son La Villa y el Antonio Gala, desplegar una magnífica programación en verano, en la Hacienda Encantada, que es un espacio escénico al aire libre, y luego pues trabajar conjuntamente en 30 años de Festival de Artes Escénicas para la Infancia. En el concierto va a haber canciones de mi carrera, mías como La Lluvia o Agüita de Abril, pero luego va a haber canciones y homenajes a artistas como Carlos Cano o Rocío Jurado, porque son canciones que de alguna manera han formado parte de mi carrera desde que empecé. Fernández ha hecho hincapié en el compromiso firme de la Diputación por la Cultura en la Provincia, para que dicha institución siga siendo dinamizador cultural en la provincia. El delegado de Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez y el alcalde del Real de la Jara, José Manuel Trejo, han presentado esta mañana las jornadas que acogerán la decimotercera ruta gastronómica de la Matanza del Cerdo Ibérico del Real de la Jara, que se desarrollará los próximos días 8, 9 y 10 de marzo. Durante tres días, este municipio celebrará múltiples actos que acercarán a los visitantes al ancestral rito de la Matanza del Cerdo Ibérico. Se trata de un evento cultural y turístico con mucho arraigo, no solo en esta localidad, sino también en toda la comarca. Tenemos que hablar de la información cofrada de la ciudad y, para ello, tenemos aquí a mi izquierda a Curro Bono. ¿Qué tal, Alberto? Pues esta ecuarema ha estado marcada por dos noticias, una patrimonial y otra actual. La actual ya la comentamos ayer y es que el Cristo de los Desamparados, de la Hermandad del Santo Ángel, procesionará este Sábado de Pasión. Y la otra noticia, ya la están viendo en pantalla, es que la Hermandad de la O recuperará la túnica bordada de Jesús Nazareno, ejecutada por las hermanas Antunes, bajo el diseño de Manuel Beltrán, en el año 1891. Están viendo una reproducción, un montaje de cómo quedaría el dibujo de la nueva túnica, en la figura de Jesús Nazareno. Y se trata de una pieza que la Hermandad pretende estrenar en el año 2027. Es importante destacar que el diseño ha sido recuperada por el asesor artístico de la Hermandad, Javier Sánchez de los Reyes, y será ejecutada esta túnica bordada por el taller de Santa Bárbara. Además, es la primera túnica bordada que portará Jesús Nazareno. Y hay que tener en cuenta que esta pieza es un anhelo por muchos hermanos de la O y para el mundo de las cofradías. Desde hace más de una década se está solicitando que se ejecute esta nueva pieza. Y además, es una de las propuestas que incluía el nuevo hermano mayor de la O en su candidatura. También es importante añadir que este proceso de recuperación, este diseño que están viendo en pantalla, ha tenido un proceso de nueve meses de duración para recuperar tan solo este dibujo de Javier Sánchez de los Reyes. Y también hay que tener en cuenta que la actual túnica bordada no se puede recuperar porque la Hermandad lo destinó en el nuevo terno de la Hermandad de la Virgen de la O que estrenó el pasado mes de diciembre en su besa manos. Una gran noticia, además, personalmente también me alegra. Y también tenemos que hablar de que mañana hay una nueva edición del Cielo y yo creo que también con una temática que suele interesar a la gente cofrada de esta ciudad y de fuera de nuestras fronteras. Efectivamente, Alberto. Mañana tenemos el antepenúltimo programa antes de Semana Santa. Tan solo nos quedan tres y prometemos que vamos a dar todo lo que llevamos dentro en estos tres programas. Por tanto, en este primero vamos a volver a hablar de Antonio Castillo Lastruzzi para rematar su obra, concretamente, con las dolorosas castizas. Empezaremos con la Virgen del Dulce Nombre, que este año cumple nada más y nada menos que 100 años. Posteriormente, coincidiendo con la Semana del Día de la Mujer, hablaremos de Luisa Larroldana, una de las mejores escultoras del barroco español y concluiremos con una entrevista en profundidad al pregonero y periodista de la Semana Santa de Sevilla, Juan Miguel Vega. Muchísimas cosas y, sobre todo, a las puertas de esta Semana Santa. ¿En qué día estamos y cuánto queda? Pues nada, esta ha sido la actualidad del Mundo Cofradi a 5 de marzo y tan solo quedan 18 días, Alberto, para la gloria. Ya la vamos a tocar. Muchísimas gracias, Curro. Si te parece, ahora nos vamos a ir con la información deportiva de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los Deportes de 101 Televisión Andalucía. Gran noticia en el Real Betis Balompié. Hoy es que ha vuelto Nabil Fekir a entrenarse con el resto de sus compañeros. Eso sí, lo ha hecho luciendo una aparatosa máscara que protegía su rostro, protegía esa nariz operada hace escasos días después de que el francés se rompiera los huesos propios de la nariz en el encuentro frente al Athletic Club de Bilbao. Sin duda, gran noticia para Manuel Pellegrini, que entiende y que pretende que Nabil Fekir esté a disposición este próximo domingo ante el Villarreal en un duelo absolutamente clave en el estadio Benito Villamarín. Hemos visto a un Nabil Fekir incómodo, con la máscara es cierto, no es fácil llevarla, pero eso sí, entrenando con absoluta normalidad, lo cual hace pensar que no tendrá ningún problema el francés en ser de la partida o al menos tener algunos minutos ante el equipo de Marcelino. Uno que no va a estar, pero que cada vez da más pasitos hacia sus recuperaciones, ese hombre Isco Alarcón. Desde luego, el veticismo está deseando volver a verle jugar junto a Nabil Fekir, junto a Pablo Fornals, junto a Ayose. Sin duda, el Real Betis Balompié, cuando recupera a sus lesionados, va a unir una terna de futbolistas de categoría superior en esa medular, en esa línea de tres cuartos en el centro del campo. Isco Alarcón, que sigue trabajando en el interior de las instalaciones del Real Betis Balompié y cuyo objetivo es reaparecer ante el Girona. Y en el Sevilla Fútbol Club se habla también de una posible renovación de la de Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño tiene una cláusula en su contrato que renovaría automáticamente ese acuerdo entre las partes hacia la próxima temporada, si el equipo queda entre los diez primeros. Pero sin duda, como se valora ayer en grado 101 entre los expertos, va a depender de si Quique quiere seguir y de si el Sevilla quiere que siga confiando en él. Todos hemos visto que entre la dirección deportiva y Quique Sánchez Flores pues hay sus cosas, porque no han venido los futbolistas que seguramente había pedido, o el perfil de futbolista que el entrenador había demandado. Eso es lo primero que tiene que solucionar el Sevilla. Y si verdaderamente van a apostar por Quique. Quique, ¿qué ventaja tiene respecto a Mendy Lieber? Digo por comparar respecto al año pasado. Que él sí ha manejado vestuarios con futbolistas de enjundia. Enjundia, en las tan vestuarios con Forlán, con Kun Agüero, en Valencia con futbolistas también de un nivel alto. Que se quede si creen en él. Si no fuera, si no fuera, les pasó con Lopetegui hace dos años, ya no se creía en Lopetegui y fue un error grave seguir con Lopetegui. Sí. Y el verano pasado no se creía en Mendy Lieber y fue un error grave seguir con Mendy Lieber. La temporada está en curso, él tiene contrato. A ver cómo acaba. Cuando acabe la temporada veremos cómo acaba. Se acaba bien bien, pero que no hay que correr. Y aquí que Sánchez Flores ya sí o no, no. Tranquilidad, ¿no? ¿Para qué va a correr el Sevilla con este entrenador? Van a salir muchos futbolistas, va a recomponer el equipo y estar convencidos de que es el entrenador ideal para hacer ese trabajo. En el momento en el que una de las patas no esté convencido, evidentemente la cosa se puede torcer. Yo quiero ver al entrenador un poco más en consonancia con el director deportivo. Yo no quiero ver al entrenador convocando a Januzay cuando se ha enfrentado públicamente al director deportivo. Es que es de locos. Y poniéndolo. Tú ahora mismo, ahora mismo tú le preguntas y un porcentaje alto de la gente te dice, vale, Quique, por supuesto, pero es que quedan 11 partidos. Y si ahora cuando el equipo alcance el objetivo, en los últimos 6 o 7 partidos, el equipo acaba mal, ¿qué pasa? Hay tres meses. Por eso no hay que... Estoy totalmente de acuerdo. Hay que correr. Si todo está pactado, ¿qué necesidad hay de correr? Un Sevilla que vivió un gran triunfo ante la Real Sociedad. Lo vimos desde fuera, pero ¿qué imágenes nos perdimos? ¿Cómo se vivió desde dentro? Presten mucha atención. Y nos despedimos con la cita habitual de turf de carreras de caballos que hubo este pasado fin de semana, en esta ocasión en Pineda. Un recito, sin duda, de los mejores de España. Unas carreras marcadas por la gran afluencia de público que cada fin de semana se suma a esa fiesta de las carreras de caballos. Sí, la Ipandango quiere venir a arrebatarle el triunfo. También quiere venir a Chelsea Square, el que se lleva en la primera carrera de la mañana, segunda misa Ipandango. El tiempo para este miércoles 6 de marzo se presenta con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos serán flojos variables con predominio de la componente norte. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Unemos Sevilla. Lipasam. Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos despedimos recordando la figura de Luisa Ortega, hija menor de Manolo Caracol, que nos ha dejado en el día de hoy. La cantante nacida en Sevilla en el año 1931, fue la primera intérprete de Ay pena, penita pena, que Lola Flores popularizó después. Con este bonito recuerdo nos marchamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Con un cuchillito de luna, lunera, cortará los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luna, el día del viento y del mar, cordeles de escaba, yo me seguiría por tu libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!